A todo el mundo le encantará esta receta de repollo. Necesitaremos 300 gramos de repollo. Lo cortaremos finamente en tiras. Verteré todo este repollo picado en un bol y lo cubriré con agua hirviendo. Lo dejaré reposar durante 10 minutos. En un bol aparte añadiré 4 huevos. Una cucharada de crema de leche y una pizca de sal. Y mezclaré bien. En una sartén a fuego lento agregaré una cucharada de margarina. La esparciremos y esperaremos a que se derrita. Después de eso agregaremos todo nuestro repollo y la mezcla de huevo. Esparciremos. Añadiremos 100 gramos de queso mozarella rallado y dejaremos cocer durante 10 minutos. Y antes de que se me olvide, déjame en los comentarios desde qué país o ciudad nos miras. De esta manera yo podré mandarte un fuerte abrazo y un saludo en el próximo video. El saludo especial de este video es para Samuel que nos mira desde Honduras. Y para Alejandra que nos mira desde Venezuela. Gracias por ver y compartir nuestras recetas. Pasado este tiempo lo voy a destapar y le daré la vuelta. Con ayuda de un plato para cocinarlo del otro lado. Para la parte de arriba agregaré un poco de salsa de tomate. Queso mozarella al gusto. Unas rodajas de pepperoni. Más queso mozarella y volveré a tapar y cocinar por 5 minutos. Y nuestra receta ya está lista. Espero que te haya gustado la receta de hoy. Déjame en los comentarios cuántos puntos le darías del 0 al 10, siendo el 0 para... Qué desperdicio de unos buenos huevos y el 10 para... Ya no quiero comer otra cosa que no sea esto. Muchas gracias por ver nuestros videos hasta aquí. Nos vemos en una próxima receta. Un abrazo y que Dios les bendiga. ¡Gracias! Gracias por ver el video.